hola carlos qué tal hola qué tal pablo cómo estás muy bien y tú muy bien muy bien hoy vamos a hablar sobre sobre el ladino y yo bueno carlos eres la persona que conozco que creo que más sabe del tema y me parecía muy interesante entrevistarte para este vídeo gracias bueno os puedo contar que carlos me ayudó a bueno revisar el vídeo que ya publicamos sobre el ladino y bueno te quería dar las gracias primero para por ayudarme con ese vídeo no siempre un placer ayudar con este tipo de cosas y también porque yo contribuye a difundir el ladrino sí entonces explícanos un poco qué bueno qué haces en términos de eso del ladino bueno pues en 2017 empecé junto con un sefaradí benny aguado de nueva york y mi colega y amigo alejandro acero un archivo digital que se llama ladino 21 y donde intentamos mostrar cómo se habla el ladino en el siglo 21 en diferentes países del mundo vale estás creando un archivo así de contenido de grabaciones de personas hablándolo si el objetivo es documentar la lengua tal y como se habla desde un punto de vista más o menos descriptivo aunque siempre lo descriptivo va ligado a lo prescriptivo y después de tres años creamos una compañía y se llama es una community base company quiere decir que la mayoría de lo que generamos va destinado de nuevo a la comunidad sefardí global y allí no solamente tenemos el archivo digital sino también apps para aprender ladino cursos de ladino etcétera etcétera entonces en el vídeo que publicamos aquí en el canal recientemente ya hablamos del ladino pero hablé sobre todo de la historia y cómo se ha llegado a al punto donde donde estamos hoy no pero bueno en este vídeo me gustaría que nos explicases un poco más cuál es la situación ahora mismo en la que se encuentra el idioma ahora mismo el ladino está por un lado en una situación muy delicada es difícil estimar cuánta gente habla el ladino hoy en día en el mundo pero normalmente se dice que en torno a 100.000 personas lo hablan con un grado de fluidez mínimo vale pero por otro lado está habiendo muchas iniciativas en el plano de la universidad sobre todo para relanzar el ladino entonces tenemos por un lado la decadencia de las comunidades y las los hogares donde se habla tradicionalmente el ladino y por otro lado un renacimiento del ladino en el ámbito sobre todo universitario y cultura sí entonces bueno podemos explicar por si por si hay personas que no hayan visto el otro vídeo que eso el bueno cuando has dicho sefaradí son las personas que quién son los sefaradíes nos puedes explicar tanto el ladino como lengua vernacular como los sefaradín nacen con las expulsiones del final del siglo 15 en la península ibérica en los cuatro reinos que había entonces y estas expulsiones se producen entre 1492 y 1499 es entonces cuando la comunidad de judíos expulsados se convierte en una comunidad itinerante diaspórica que llamamos los judíos sefaradíes aquellos que vienen de sefarad que es un concepto abstracto incluso mítico que tiene que ver geográficamente con lo que es la península ibérica pero que además tiene connotaciones de un lugar deseado al que retorna entonces estos judíos expulsados de españa siguieron hablando su idioma esta es una distinción clave no es que el ladino existiera antes de la diáspora en una parte sí en otra parte no en qué sentido el ladino empezó en el siglo 13 en la península ibérica como una lengua calco una traducción palabra por palabra de textos litúrgicos y por esto esta costumbre de traducir palabra por palabra textos litúrgicos en una lengua que no era vernacular que no se hablaba en la calle porque porque era una lengua artificial traducción palabra por palabra traducción en propósito palabra por palabra de textos hebreos de textos escritos en hebreo y en arameo que se utilizaban para propósitos litúrgicos y hay un momento en que los rabinos se dan cuenta de que su audiencia no puede entender lo que están diciendo y necesitan decirlo en algo aproximado a las lenguas y los romances que se hablan entonces en la península ibérica y lo que hacen es traducirlo palabra por palabra entonces esta lengua no se habla no es vernacular pero se utiliza para propósitos litúrgicos eso es el ladino que se hablaba antes que existía antes de la expulsión pero que no se hablaba y el ladino como lengua vernacular hablada por la comunidad entre sus miembros empieza con la diáspora no existe antes de la expulsión eso empieza con la diáspora y se basa en las lenguas que hablaba la gente en los lugares donde estaban que son lenguas romances verdad el aragonés el castellano el catalán etcétera pues hay una coine hay 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 una cristalización de todas esas lenguas en una lengua común a esa gente verdad yo veo yo vengo de lo que ahora es galicia tú vienes de lo que ahora es cataluña y encontramos un punto lingüístico común para entendernos pues esa es la base gramatical del ladino y por eso se parece tanto al español contemporáneo y sobre esa base después vienen palabras de los territorios donde se asientan esos judíos de lo que ahora es italia lo que ahora es serbia turquía grecia etcétera entonces bueno me has comentado antes que esta pregunta te la hacen mucho y pero qué bueno que también te interesa hablar del tema que es es español es el mismo idioma no no es el mismo idioma son dos lenguas diferentes esa es la respuesta corta la explicación de por qué eso es así es en parte lo que acabo de decir las similitudes vienen de que la base gramatical del ladino y del español contemporáneo tiene mucha semejanza parecida pero las diferencias vienen de que entre el siglo 16 y el siglo 19 el ladino que se desarrolla en la diáspora y el español peninsular se desarrollan de manera paralela y casi aislada entre ellos y de ahí que no solamente no sean la misma lengua sino que dentro del propio ladino diaspórico que está siendo desarrollado aisladamente con respecto a la península se crean dialectos dentro del propio ladino y por eso en salónica se habla el ladino diferente de cómo se habla en estambul por ejemplo por esa ese aislamiento geográfico dentro del propio ladino o sea que dentro del ladino hay diferentes dialectos ya veo o sea puedes encontrar incluso dialectos dentro del mismo del mismo ladino sí sí entonces nos has comentado que en vuestra organización estáis pues creando un archivo de contenidos mostrando como bueno de grabaciones mostrando cómo se habla el ladino no para preservarlo qué qué valor crees que tiene la conservación de idiomas porque esto es algo que bueno creo que diferentes personas tienen diferentes opiniones acerca de cómo de importante es preservar una lengua no y cuáles son los beneficios es una pregunta muy interesante para lo porque muchas veces se marca esa pregunta en términos de beneficios efectivamente bueno en realidad cómo mejora esto la comunidad en realidad que obtenemos el resto de la gente que no somos parte de la comunidad de la preservación de esta lengua y para mí hay una pregunta previa mucho más importante que es de que la preservación de una lengua es en realidad un derecho humano entonces muchas veces creo que nos preocupamos por justificar en términos de beneficios utilitaristas verdad la preservación de la lengua pero creo que todas las lenguas son reconocidas de facto como algo que debe existir y eso es parte de los derechos humanos hoy en día entonces ya partiendo de esa base está justificada la preservación de cualquier lengua después una segunda pregunta que vendría después de esta primera de en términos de derechos humanos básicos sería efectivamente los beneficios que tiene la preservación y obviamente el beneficio principal es conservar y reforzar la forma de vida de la comunidad sefaradín no podemos desligar la lengua de la comunidad de hablantes de esa lengua vale ese es el medio en el que se expresan las tradiciones judío españolas y una forma de entender la vida que está muy ligada al imperio otomano en la zona del mediterráneo que se perdería si se extinguiese esa lengua vale entonces el valor no es solamente documentar la lengua como existía no solamente el propósito histórico de documentar sino tal que también existe un valor en el que se siga hablando esa lengua y siga existiendo esa comunidad de personas que la hablan exactamente y los dos van ligados en la práctica la documentación tiene también el objetivo de dar a conocer el ladino y demostrar su importancia por eso decía antes que en realidad nosotros podemos decir que hacemos un trabajo meramente descriptivo pero en la práctica esa descripción siempre viene acompañada de un objetivo normativo de algo que quieres hacer con esa descripción de un objetivo que es en este caso preservar la lengua y difundirla en a través del mundo claro entonces en vuestra organización cuál sería vuestro objetivo final a dónde tendríais que llegar para decir vale hemos conseguido lo que queríamos ya no hace falta trabajar más eso sería decir la pregunta para nosotros es es realmente un proceso y el día que se acabe ladino 21 si alguna vez se acaba que esperamos que no se acabará con un proceso incompleto porque el objetivo es documentar la lengua tal y como existe en todo el mundo entonces ahora mismo hablábamos antes verdad de que hay unas 100 mil personas en el mundo que hablan ladino ahora mismo el porcentaje que hemos documentado de todo eso es aproximadamente un 6% y llevamos desde 2017 haciendo un vídeo cada semana sobre cómo se habla el latino en una región diferente del mundo y en todo este tiempo solamente hemos documentado un 5 o 6 por ciento es decir es una es una cantidad de trabajo ingente y que realmente llevará generaciones por eso se llama ladino del siglo 21 porque al menos nos llevará un siglo documentar como se habla actualmente ladino entonces todo este proceso de documentar y de preservar las lenguas en peligro de desaparición digamos como como ha cambiado con el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías una peculiaridad muy importante en el caso de ladino es que no existe sefardistán no existe un territorio o una nación estado que pertenezca a la comunidad de sefaradín obviamente el estado de israel entiende que los sefaradín son judíos y por tanto tienen derecho a la ciudadanía israelí pero la lengua estatal es el hebreo en este caso e incluso el ladino está por claramente por detrás del yiris en términos de difusión entonces en la tecnología lo que ha permitido es hacer que gente que pertenece a comunidades territoriales que están geográficamente muy distantes se pueda comunicar en un mismo espacio instantáneamente entonces ha sido tremendamente positivo para la comunidad de ladino hablantes y este proceso empezó en torno al año 2000 con la creación de un grupo de email que se llama ladino comunita y donde el único requisito es escribir el ladino entonces escribe gente de todas partes del mundo todos los días aproximadamente entre 10 y 20 mensajes de todas partes del mundo en ladino y eso crea un sentimiento de comunidad un hogar digital lo que se ha llamado un hogar digital y ladino 21 también tiene esa aspiración de ser un hogar digital donde a través del hecho de que solamente se comunica a la gente el ladino se pueda preservar también la mejor la lengua porque es necesario crear espacios de diglosia espacios donde la lengua que se aspira a preservar sea el único vehículo de comunicación y estas personas que participan en esta comunidad os encontráis que son sobre todo personas que son hijos o nietos de sefardíes que quieren un poco reconectar con con su herencia veis también personas que no tienen ningún ningún ninguna conexión en su pasado pero que simplemente se interesan por el tema es que el ladino es una lengua con un componente étnico muy importante entonces está muy ligada no solamente al concepto de herencia efectivamente de herencia sobre todo religiosa sino también sino también al concepto de pertenencia a veces parece necesario justificar entre la propia comunidad porque gente que no es judía trabaja sobre el ladino como yo así es algo bueno algo que me había planteado porque no sé si es verdad o no pero las comunidades judías tienen un poco dan un poco la impresión de la gente tiene la idea de que no necesariamente quieren que cuanta más gente mejor se una a su comunidad no si a veces nos encontramos con esta barrera con este obstáculo sobre todo para en el tema de aplicar a becas o fondos para documentar la lengua que a veces están restringidos a sefaradín vale pero pero también por otra parte la comunidad es consciente de que necesitan aliados igual que la comunidad LGTBI tiene aliados que no necesariamente se identifican con la bisexualidad o el lesbianismo todas las comunidades que están amenazadas necesitan aliados y yo me he encontrado también personalmente muchísima generosidad a la hora de facilitar entrevistas traducciones transcripciones etcétera son un poco las dos cosas no sé creo que es un tema muy interesante ya más allá bueno porque está muy ligado con esto con el tema de la religión y tal pero mucho con la historia no y con la historia de españa y con el resultado bueno de españa de los reinos de la península de aquel momento y de algo que fue como resultado de algo que sucedió en ese territorio que luego como dices pues sucedió pues en los balcanes y muchos otros sitios y leyendo sobre este tema he encontrado cosas muy interesantes no como que en el norte de marruecos siguieron hablando ladino durante también varios siglos si él la situación de bueno hay dos temas aquí no el primero digamos es hasta qué punto alguien como yo que es nacido y crecido en españa puede sentirse parte de la comunidad sefaradí no hay un concepto todavía que persiste en españa y fuera de españa acerca de españa según el cual españa es un país católico que es una herencia del nacional catolicismo de los redes católicos del franquismo etcétera y obviamente no es cierto pero sigue habiendo la idea de que si alguien en españa se dedica a lenguas adscritas a otra religión diferente del cristianismo tiene que haber algún argumento de fondo y yo creo que no creo que tenemos que naturalizar el hecho de que los españoles se ocupen de temas concernientes a religiones musulmanas judías etcétera no entonces para mí también el ladín no es parte de mi cultura simplemente como lo puede ser mozárabe o como puede ser otras lenguas que no son el castellano y en este sentido con respecto al segundo tema la lengua de los judíos del norte de marruecos realmente es una lengua diferente del ladino aunque asociada más asociada al ladino que por ejemplo el castellano y que es la jaquetía que viene del árabe jaca que significa hablar y entonces esta es una agua que todavía está en un peligro de extinción mayor que la del ladino y que la hablan un puñado de familias en el norte de marruecos y que ni siquiera está realmente en grado de poder ser documentada debido a la escasez de gente que la hablan entonces alicia asiso por ejemplo es una de las mayores especialistas en esta lengua que vive en nueva york pero realmente si esta lengua podemos decir que va a desaparecer en la próxima generación vale bueno si siempre es una pena oír eso bueno muchas gracias por por hoy no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos bueno me gustaría añadir tal vez que mucha gente tiene la sensación de que documentar la lengua utilizando medios tecnológicos aunque ayuda a esa lengua no deja de ser tomar una realidad pasada antigua arcaica y ponerla en un molde nuevo tecnológico y me gustaría enfatizar que eso no es necesariamente el caso una de las cosas que es necesaria para revitalizar lenguas en peligro de extinción es reevaluar las ideológicamente mostrar que en realidad son aptas para los propósitos del siglo 21 y utilizar la tecnología para revitalizar las lenguas tiene también como objetivo mostrar que el ladino puede ser cool que puede ser apreciado tal y como es en el siglo 21 que no es una realidad arcaica o una lengua arcaica y eso también aplica a muchas otras lenguas vale vale o sea que vuestro objetivo un poco es demostrar eso que sigue siendo relevante sí sé que el ladino del siglo 21 es una combinación que puede parecer puede parecer poco intuitiva pero que es real y funciona muy bien pues bueno dejaré un enlace abajo en la descripción a vuestra organización a la web y luego tú también tienes un canal personal de youtube no que hablas de que hablas en tu canal bueno pues es una iniciativa hermana que se llama de hyperpolical activist y que trata de mostrar eso cuál es cuál es la cuál es el valor político de los idiomas un poco el por qué aprendemos idiomas no simplemente para acumular un capital simbólico cultural que mostramos en un canal de youtube sino realmente para para hacer una diferencia es marcar una diferencia en el mundo sea a través de ayudar en la traducción de personas refugiadas o revitalización de lenguas etcétera entonces el ladino intersecta con ladino 21 y de hyperpolical activist en esta tangente muy bien pues a vosotros si os interesa este tema os dejo también el enlace al al canal de carlos en la descripción y bueno muchas gracias carlos y no sé quizá en el futuro volvamos a coincidir espero poder colaborar en algo muchas gracias pablo por el trabajo que estás haciendo con el español y con otros idiomas es increíble el éxito que hay que has conseguido en el canal de youtube y realmente es una inspiración para otros que estamos empezando en el campo gracias venga adiós